Hoy en Chuladas Creativas vamos a celebrar la primavera. Así es que vamos a hacer muchas flores estilo primavera. Checa el paso a paso. ¡Comenzamos! Necesitamos foamy, papel crepé, un plumón verde, regla, pegamento blanco. Ah, y una pistolita de silicón. Primer paso, para un tamaño mediano de flor vamos a medir 7 centímetros. Ahora cortamos. Cortamos justo en el ancho del papel crepé que ya viene enrollado. Y luego una de un centímetro y medio o hasta dos. También cortamos esa tira. La rosa la partimos a la mitad y luego de nuevo otra vez a la mitad. Doblamos y cortamos justo en medio. Nos van a quedar tres tiras. Y de la de color naranja que es más delgada la cortamos solo a la mitad. Ahora vamos a doblar la de color rosa, que es la más grande, en varias partes. Yo te sugiero en dos. El naranja que acabamos de cortar lo ponemos un poquito encima para no cortar hasta ahí. Vamos a cortar unas tiras justo en lo ancho del rosa, pero no llegues hasta arriba. Deja el hueco del ancho del color naranja. Ahora donde está doblado también corta. Ahora lo estiramos y con el naranja vamos a empezar a enrollarlo. Lo doblamos a la mitad, le ponemos un poquito de pegamento blanco y empezamos a enrollarlo. No lo enrolles hasta el final. Deja un cachitito sin enrollar. Ese cachito lo vamos a pegar justo en el rosa, en la parte de arriba, donde no está cortado. Y ahora enrollamos. También le vamos colocando pegamento blanco cuando vayamos enrollando. Enrolla toda tu tira de color rosa. Ahora volteala y extiéndela. Busca el centro de color naranja y extiende todas tus hojas hacia afuera. Y ya te quedó una margarita. Otra forma de hacerlo es el centro con foamy. También te queda muy bien y la puedes hacer más grande. Hacemos casi lo mismo. Cortamos una tira de foamy del mismo ancho. Y lo vamos a ir enrollando, pero ahora se va a pegar con una pistola de silicón. Puedes utilizar más o menos el tamaño de una hoja carta. Y en tu papel crepé unos 10 centímetros y cortamos. La vamos a hacer más grande. Hacemos lo mismo, pero ahora cortamos solo a la mitad el papel crepé en vez de dos veces a la mitad. Ahora lo doblamos y empezamos a cortar nuestras tiras. Recuerda que no te puedes pasar hasta arriba. Deja el ancho del foamy que acabas de cortar. Y ahora lo vamos a enrollar todo, igualito que el pasado. Pero lo vas pegando con la pistola de silicón y luego, ya que llegues al papel crepé, con pegamento blanco. Ahora le damos la vuelta y empezamos a buscar nuestro centro. Y nada más estiramos muy bien cada pétalo de nuestra margarita. Y si te sobra por ahí, lo puedes cortar. Con esto puedes decorar muchísimas cosas. Por ejemplo, se me ocurre hacer una corona para la entrada de tu casa. Consigue una corona de ramas, chica o grande, y pégale estas flores. Otra idea es hacer con el mismo foamy de color verde unas hojas. Las pintas con el plumón verde o con un plumón más oscuro y recórtalas. Pégalas en las orillas para que se alcancen a ver y no las tapen las flores. Corta varias y colócalas donde tú quieras. También lo puedes hacer en una corona más chiquita. Tus flores deben de ser más pequeñas. Esta misma idea, colocando flores de diferentes colores, por ejemplo, solo en blanco, te puede quedar ideal para una boda. O si colocas tonos azules con verde limón, pues puede ser para un baby shower de niño, por ejemplo. Bueno, hazlo, se ve increíble y además decora muchísimo. Puedes decorar un pasillo de un jardín, colocarlas arriba de una mesa de postres. O ahora que viene la primavera, también en un triciclo para el desfile de la primavera. Esta es una de dos técnicas que te enseñamos para hacer flores muy primaverales. Checa el video siguiente, parte 2. Son otro estilo de flores con papel de china un poquito más grande. Este estilo te va a encantar. También es muy fácil de hacer. Y por favor, deja tus comentarios, sugerencias, felicitaciones, besos, apapachos, lo que tú quieras, en nuestras redes sociales. Facebook o Twitter. Ah, y también aquí mismo. ¡Ay! Y no te pierdas el video anterior donde también te enseñamos a hacer estas flores. En la primavera, todo va a ser muy floral. ¡Ay! ¡Si me olvidaba! Todos los jueves salimos en Venga la Alegría con Tabata Jalí. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Justo aquí, dale click en suscribirte. Y te vas a estar avisando cada que tengamos una idea nueva. Nos vemos ahora sí, el próximo jueves. Y compártelo. ¡Bye, bye! Pausa.